Buenas a todos, estamos aquí aquí Mission Crane y vamos a traeros esta skin de Shaco que se llama Shaco Mascarado, Mascar Shaco Y aquí le vemos con esta raga guión abanico chino, o japonés, no sé, no empecé con la tontería Y vamos a enseñaros sus habilidades, sus habilidades, pues de momento la W, vale Aquí tenéis la W, pone un muñequito que sale de una especie de tarro, vamos a llamarlo La Q, que la Q me gusta bastante, mira, hace un Vanish, Torre Shulong Vale, la E, que la E no la he visto, vamos a ver la E Tira un, bueno, tira la raga que tiene, la tira También tiene cambiada, bueno, la raga en guión casi espada Repetimos otra vez la E, ahí la tenéis Y ahora la última T Pa'ca Bueno, pues ya tenemos aquí a dos Shaco Vale, así que espero que os haya gustado Y los dos Shaco van a morir, nos vemos Shaco, acompáñame, ahí, ahora Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.